Si alguna vez preguntas el porqué No sabré decirte la razón Yo no lo sé Por eso perdóname Y una sola palabra No más besos al agua Ni una sola cariño Esto se acaba aquí No hay manera ni forma De decirte sí Una sola palabra No más besos al agua Ni una sola cariño Esto se acaba aquí No hay manera ni forma No hay manera ni forma De decir que sí Si alguna vez creíste que por ti O por tu culpa me marché No fuiste tú No fuiste tú Por eso más Por eso más Siento volverte loca Siento volverte loca Darte el veneno de mi boca Siento tener que irme así Sin decirte adiós Siento volverte loca Siento volverte loca Siento volverte loca Siento volverte loca Siento tener que irme así Sin decirte adiós Siento volverte loca Siento volverte loca Siento volverte loca Siento volverte loca Siento volverteoca Perdóname